¡No, mira! ¡Esa que también es un engaño! ¡Esa! ¡No! ¡Esa! ¡Esa no nos haría de los paches! ¡Solo solo para las plantas! A beso te pago un beso, hazlo las habilidades Y ya que esté bien complacido, te vas a volar Como la sabes, este gavilán ya no se repaca Prefiere pollitas que una chachalaca Cuando yo te daba mis besos y te quería de adveras Tú me mandaste al diablo a volar por la pradera Ahora no me vengas con chillidos y checha chalaca, checha chalaca montera A mí no me culpes de todos tus males Que yo nada tengo que ver en eso Yo lo único que hice fue quererte Y tú despreciaste mis besos, yo te tenía en mi dulce hogar Pero tú querías más, mucho más de lo que podía darte Hay quien le gusta la cacería, puede ser que alguien te case Yo prefiero las pollitas que solitas vienen a buscarme Ándale ya chachalaca, tú ya no me quitas, no me quitas el hambre Cuando tú estabas conmigo, tú no me respetabas Salías con quien tú querías y yo todo te aguantaba Ahora no me vengas a decirme que te ha ido de la patada A mí no me culpes de todos tus males Que yo nada tengo que ver en eso Yo lo único que hice fue quererte Y tú despreciaste mis besos, yo te tenía en mi dulce hogar Pero tú querías más, mucho más de lo que podía darte Y tú despreciaste mis besos, yo te tenía en mi dulce hogar